¡Hola, hola! Ya escuché que dijeron, ¿quién anda por allí? Muy bien, que ya se saben el saludo. ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a casa, Eglis. ¿Cómo están mis bellezas tropicales? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Eglis y hoy vamos a limpiar estos ventanales gigantescos. Están, pero... La cámara no se distingue, pero sí están muy polvosos. Y antes de que el sol ya llegue aquí al jardín, aquí ya va. También vamos a limpiar este y aquel. Este es el del comedor y este es el de la salita de juegos. Está echando limones esto. Ok, comencemos antes de que el sol me ataque. Voy a utilizar el mismo limpiador que uso para limpiar las puertas de los baños. Que no sé si se aprecia, pero tiene como gotitas. De polvo, ceniza, lluvia, de todo. Comencemos. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós.